El alcalde Víctor Mora ha presentado hoy los dos nuevos vehículos con los que se reforzarán los servicios municipales de limpieza. Se trata de dos triciclos de limpieza viaria que permitirán generar un trabajo más productivo, ecológico, sostenible y silencioso y con los que se podrá acceder a zonas de la ciudad en las que por su estrechez o por ser peatonales el resto de vehículos tienen más dificultades. Hemos adquirido muchas papeleras y para facilitar y mejorar la recogida hemos querido adquirir estos vehículos porque algunas de las calles son estrechas, son algunas peatonales en las que hemos visto dificultad para que los vehículos accedan y también para una mejora en la recogida tanto de los contenedores tanto de orgánicas como de reciclaje en la que vemos como no todos los ciudadanos colaboran como tenía que ser, reciclan, dejan las bolsas fuera o encima de los contenedores y también a través de este medio queremos mejorarlo y que con esta brigada que se va a poner específica para papeleras y contenedores pues veamos una mejor imagen de Sanlúcar. Es lo que decía al principio, pretendemos además de los grandes proyectos que estamos realizando en la ciudad mejorar el día a día, desde la empresa estamos intentando esta mejora, estamos invirtiendo en ello y además lo que pedimos es la colaboración ciudadana sin la que difícilmente y la colaboración de todos tendremos la Sanlúcar que todos queremos y por la que todos estamos trabajando. Los triciclos son de aluminio, eléctricos con un sistema de asistencia al pedaleo con una pundencia nominal de 250 vatios y diferentes capacidades de baterías. Tienen una autonomía de entre 60 y 80 kilómetros. Este tipo de vehículos se utilizan ya en numerosas ciudades españolas. Van equipados con un cajón trasero para depositar los residuos y distinto material para la limpieza, recogedor, cepillo, etc. Con esos vehículos ecológicos se atenderá especialmente la recogida de las papeleras distribuidas por toda la ciudad, cuyo número se ha incrementado en las últimas semanas. Más de un centenar de papeleras se han instalado en lugares del centro de Sanlúcar y en las de mayor afluencia de personas desde el pasado noviembre. Además de estos vehículos eléctricos, la empresa municipal de limpieza, de colegios y edificios municipales cuenta también con un nuevo vehículo para el transporte de personal y herramientas. Un furgón en el que se ha invertido 15.000 euros. Gracias. 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 Gracias.